Muy buenos amigos de Youtube, esto es un nuevo video para el canal Y esta vez aparte de lo que voy a hacer hoy día, que es un truco Les quiero comentar que por fin descubrí la forma y por fin ya puedo subir videos de más de 15 minutos Pero este video va a ser un truco que voy a enseñar a continuación El truco consiste en cómo hacer una cama saltarina en Minecraft Bueno, lo primero que es sencillísimo es poner un bloque aquí y otro aquí De cualquier bloque, es más recomendable de piedras Bueno, yo lo hago de piedra, no se podrá con otros bloques Y lo que tienen que hacer es poner gotitas de redstone O sea, redstone, una gotita de redstone aquí, otra gotita por allá y otra gotita de redstone allá Luego lo que tendrán que hacer es separar un bloque, pero cualquier lado, pero por la parte de en medio Separándose un bloque, un pistón pegajoso, atentos, no un pistón Pistón, un pistón pegajoso para que pueda funcionar perfectamente Luego con un bloque de limo, que ya saben que se fabrica obteniendo bolitas de limo Que se obtienen matando a los limos o a los de limos, como les quieran llevar ustedes Van a poner en cada ángulo, van a poner cada... Hasta que quede una figura un poco... una figura impar, o sea, una figura par Con nueve lados, o sea, y luego van a tener que sacar una antorcha de redstone y poner una antorcha aquí Luego por el otro lado van a poner una antorcha aquí Y luego, por último, el redstone aquí Y miren ahora ¿Quieren probar cómo es que funciona como cama de saltarina? Atentos amigos, en tercera persona ¡Allá vamos! ¡Wiii! 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 Creo que aquí pueden saltar monstruos Si no me equivoco A ver, déjenme intentar No sé si se pueden Miren Saltamos con el creeper Hasta que el creeper se mate O no se va a matar ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Que gira el creeper! Listo, murió ¡Ja, ja! ¡Uy! Está bien callado Mira otro creeper ¡Wiii! Ya saltamos con el creeper ¡Wiii! ¡Va la creeper! ¡Wiii! 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 Hasta que murió otro creeper Y hasta salta la cosita Hasta salta las cuestiones Que ustedes dejan En el aire Miren ahora Voy a lanzar por ejemplo La pólvora que dejó el creeper Y miren ¡Wiii! Y hasta lanza las cosas para arriba ¡Oh, mira que está encallado el truco, amigos! Y este sería el truco Que les he enseñado Si el video te gustó Déjame tu pulgar arriba Y tu suscripción El truco me ha encantado muchísimo La verdad está demasiado cool Está chulo Así que nada, amigos ¡Adiós! ¡Chao, chao!